Estilócratas, en el mundo de la moda existen pocos diseñadores que puedan presumir de tener una identidad reconocible y marcada, como lo fue Gianni Versace, el fundador de la marca italiana Versace. Tras la trágica muerte de Gianni, su hermana menor, que también destacó como gran diseñadora, Donatera Versace, se ha encargado del negocio. Esta es una marca con historia e identidad y que crea prendas y accesorios que combinan una forma de entender la cultura post pop, con lo sexy y atrevido en los diseños, con influencias en el arte cubista, art deco y con la experimentación con materiales e historia antigua. Por ello, repasemos su historia. Seguramente encontrarán ustedes datos muy interesantes. Gianni Versace, junto a su hermano Santo, crea la firma de moda Versace en el año 1976. En 1978 abren la primera tienda de Versace en la Vía de la Espiga, en Milán, y el mismo año lanzan su primera colección masculina. Para 1982, Versace logra por primera vez el Golden Eye Award por su colección Otoño-Invierno. Y ya alrededor de los años 80, grandes celebridades tales como Michael Jackson, Paul McCartney, Bruce Springsteen y Sean Penn lucen y popularizan la ropa de la marca. En 1989 nace la línea de alta costura y además Donatella, hermana de Gianni, toma sus primeros cargos en el diseño de los complementos y de la línea joven Versus. En 1991 Gianni hace una campaña que haría historia, pues reúne a todas las supermodelos del momento. Gianni Versace recibe el premio CFDA, un premio de moda en 1993. Ese mismo año lanza su línea de decoración y como era de esperar de un diseñador aclamado, visitó a grandes personas, destacando por hacer el bolso de Lady Di en 1995. En 1997, Gianni es asesinado por Andrew Cunan, disparándole en la entrada de su residencia en Miami. Donatella, quien es la vicepresidenta, toma el cargo de la compañía y presenta la póstuma colección de Gianni. Alegra Beck, hija de Donatella, cumple 18 años y cumpliendo la última voluntad de su tío Gianni, hereda el 50% de la compañía en el año 2004. En 2017, como el 20 aniversario de la muerte de Gianni Versace, Donatella le rinde tributos, subiendo a la pasarela cinco de las musas favoritas del fallecido diseñador, a Claudia Schiffer, Elena Christensen, Cindy Crawford, Carla Bruni y Naomi Campbell, creando una colección Revival que vuelve a los códigos de la casa. Para el 2018, la corporación Michael Kors se hace con el control de la firma por 2.000 millones de euros. Hoy, bajo el liderazgo de Donatella Versace, al igual que en los años 80 y 90, cuando la marca fue dirigida por su hermano Gianni, es un símbolo universal de todo lo glamuroso y decadente. Versace no hace prendas que sean vanguardistas, artísticas o elegantes. Confecciona ropa para hacer fotos en la alcuna roja en Cannes y fiestas a bordo de megayates de un magnate en Mónaco. Gianni era una estrella del rock de la moda. Jugó ante su público con gestos grandiosos, genio para el marketing. Fue el primero en darse cuenta del valor que tiene la celebridad en la primera fila y el valor de la supermodelo para poner la moda en una plataforma de medios internacionales. Entonces, lo que podemos aprender de Versace estilo Catast es que la forma en que se percibe la marca tiene un papel muy importante y especialmente en la industria de la moda, pues está estrechamente relacionada con el estatus social de las personas que se muestran vistiendo esta marca en particular. Si este video te ha gustado, dale like y compártelo con tus amigos y síguenos para más contenido en Facebook e Instagram. Ya sabes que subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, estilo Gatas. Amigos, espero que lo que hemos dicho les guste. Por favor, difúndanlo con sus amigos, publiquenlo en sus redes y les pido que sean tan amables de vernos en la próxima. Muchas gracias por su atención.